Bonita como un lucero En el firmamento me quedo todo, todo perfejo Cuando la veo, es muy bonita Y sin querer siempre vuela mi pensamiento Como quisiera sentir a su aliento y robar un beso De esa boquita, bonita como un lucero En el firmamento me quedo todo, todo perfejo Cuando la veo, es muy bonita Y sin querer siempre vuela mi pensamiento Como quisiera sentir a su aliento y robar un beso De esa boquita, como quisiera Que por mi sintiera Todo esto que siento por ella Cuando la veo, mi corazón se acelera Convertir en realidad mis sueños Como quisiera Convertir en realidad mis sueños Me encanta cuando la brisa mueve su cabello Y hace un contraste su rostro bello Con su mirada de picardía Un celza en fila especial, bella y compra Siente paz y saluda, sonrientemente me vuelve loco Su simpatía Me encanta cuando la brisa mueve su cabello Y hace un contraste su rostro bello Con su mirada de picardía Un celza en fila especial, bella y compra Siente paz y saluda, sonrientemente me vuelve loco Su simpatía Como quisiera Que por mí sintiera Todo esto que siento por ella Cuando la veo mi corazón se acelera Convertir en realidad mis sueños Como quisiera Como quisiera Convertir en realidad mis sueños Como quisiera Ah, 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 ah Gracias.